Hola, el día de hoy vamos a comprobar esto que está viendo en pantalla, a ver si es cierto. Pues aquí tengo yo mi agua, la vamos a vaciar, ahí se ve. Luego aquí tengo ya lo que es la pluma, sin la punta. Hay que soplarle a la pluma, nomás déjenme ver de qué lado es, creo que es de este, ahí está. Para que salga la tinta, a ver si se alcanza a ver ahí. Y luego colocamos, y es verdad, miren qué padre se hace, miren se hacen así como unas flores. Así que esto es verdad, y si te gusta este tipo de videos, sígueme para más. Miren, eso es lo que se hizo. Hola, el día de hoy vamos a comprobar esto que estamos viendo en pantalla, vamos a ver si es cierto. Pues yo aquí tengo el brillo, vamos a abrirlo, es nuevo este. Y aquí tengo unas ligas que están un poco más gruesas, y dos ligas que están más delgadas. Entonces, estas son las más delgadas. Aquí me las voy a colocar, se ve la diferencia, miren un poco. Ahí está, una y otra. Ahí está, vamos a hacerlo, vamos a comprobar. Pues sí se empezó a romper, sí se rompen. Así que esto es verdad. Y si te gusta este tipo de videos, sígueme para más. Dicen que podemos hacer esto con sopa de codito y espagueti. Vamos a comprobarlo. Aquí tengo el espagueti con los coditos. Vamos a tratar de hacerlo y a ver si se mira en la cámara. Primero intento no juntar. Subtitulado por Jnkoil. Sí funciona, esto es totalmente verdadero chicos Dicen que podemos abrir una cerveza de esta manera Vamos a comprobarlo Aquí tengo la cerveza y hay que pegarle Esto es verdadero chicos, sí lo pude quitar Dicen que con un cubrebocas podemos hacer varios cortes Y sobre todo cortar una pluma ¿Será cierto esto? Vamos a comprobarlo Bueno, aquí está la pluma y el cubrebocas Ahora vamos a hacer la fricción Ahí está Sí corta chicos, esto es verdadero Pues sí es verdadero, sí lo corta Pero no es muy útil porque miren Cómo quedó esto Y la verdad no se me hizo muy funcional Yo le doy un 3 de 10 Y si te gusta este tipo de videos Sígueme para más